Creo que en el flyer dijimos y especificamos que hará como fiesta rock'n'roll, ¿esto es una rock'n'roll? ¡Oh! ¡Se va! ¿Cómo es rock'n'roll? ¡Un rock! ¿Qué pasa? ¡Es una rock'n'roll! A ver si... Soy una fiesta rock'n'roll, estoy con la CBS Todo el día en la radio, los tijos pisos de casa Cuando llegue a cuarenta, yo me puse en la cintura Y venceré tu justicia con esta carita mía Si me mato los saludos, de los que mi Dios se aclara Persona tiene realidad, pues pa' que compré a los títicos Hace un día me veo, y con todo se me mostreo Se me ocurre necesitarme, para comer aquí dentro de hoy ¡Oh! 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 ¡Voy! 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 Amor Se emociona, verdad Vamos con un tema nacional, esto es de MagnoCore Nuestra banda, en la que trabajamos Participamos dos años seguidos Y bueno, esto se llama Sabes Bien Sabes que hay en la que te flotas Que no te oen, no te oen, no te oen, no te oen Que no te oen, no te oen, no te oen Que diferencia no hay que no aguanto Sabes muy bien que la música es lo mejor para mí Sabes muy bien que si tu canto es solo para su persistir Sabes muy bien lo que a mí me gusta de mi gran Y aquí en vuelve a trigger esta canción Sabes muy bien 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 Sabes muy bien